Hola amigo Casa León, en esta ocasión venimos a presentar un producto más de la marca Buker, que se llama que es una marca que nos ofrece todos elementos de cacería. Este es un trípode que está diseñado para postaderos. En esta ocasión les vamos a presentar el que es totalmente con patas de carbono, lo que nos ofrece que sea más liviano. Nos ofrece un rango de extensión muy bueno, muy amplio. Lo podemos hacer también bipode porque una pata la tenemos móvil, en la cual la podemos liberar y lo podemos trajar tipo bipode. Es muy robusto, tiene una morsa para agarrar firmemente nuestra arma. Tenemos varias opciones de movimiento, tanto en inclinación, como en lo que lo podemos girar. En esta zona tenemos un nivel, por si vamos a calibrar nuestra arma, lo podemos poner en un punto cero, y sabemos que nuestra arma se va a mantener firme. Para llevarlo tenemos un bolso de transporte, se hace compacto. Como lo tuvimos arriba de la mesa, pusimos la opción de pata de goma para piso, o para no dañar, en esta ocasión, la mesa. Pero si vamos al campo, lo podemos clavar. Tiene tres cubas que quedan muy firmes, extensibles, que van. Tiene tres cubas que quedan muy buen color, vamos a abrir sus patas tenemos muchas medidas de regulación entonces uno lo podemos acortar y por ahí a los que nos consultan vamos a arreglar más firmemente acá les acabamos de mostrar el trípode para cacería de la marca Booker tenemos la Encante, es muy robusto, es liviano al ser íntegramente sus patas de carbono es sumamente robusto, lo podemos inclinar como nosotros queramos tenemos trabas síganos en nuestro canal, denle like a nuestras publicaciones tiren la campana para recibir nuestras notificaciones y suscríbanse en nuestro canal Caza León, siempre les estamos presentando novedades tanto para el cazador como para la defensa y en aire comprimido nos vemos la próxima ¡Gracias! 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 ¡Gracias!